Indiscutiblemente Somos el grupo mas completo Y quien puede negarlo Somos los lideres del escenario Jaime y Denis Román Para traducciones musicales Rose Así como te gusta chiquita Puro ritmo y vacilón Sería un delito, sería un pecado Estar enamorado de una mujer casada Sería un delito, sería un pecado Estar enamorado de una mujer casada Eso no es delito, eso no es pecado Si ella misma a mi siempre me ha buscado Eso no es delito, eso no es pecado Si ella misma a mi siempre me ha buscado Eso no es delito chiquita, tu sabes Como va a ser un pecado Si o no, Freddy Mateo Martín Narvasta Martín Narvasta ¿Qué dicen mis amigos? En Parán siempre son queridos El amor, el amor, el amor La cosa mas linda de la vida A veces es prohibido Si o no, Gerson Pacheco Ese es mi gatito Ella me contaba Toda su vida La mala vida Que ella llevaba Ella me contaba Toda su vida La mala vida Que ella llevaba Que ella llevaba Yo compadecido De su mala suerte Lo entregué mi amor Mi vida entera Yo compadecido De su mala suerte Lo entregué mi amor Mi vida entera ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! Si es delito nuestro amor Que Dios perdone nuestro error Si es pecado nuestro amor Que Dios perdone nuestro error Si es delito nuestro amor Que Dios perdone nuestro error Si es pecado nuestro amor Que Dios perdone nuestro error ¡Vaya! ¡Vamos, Teddy, vamos! Así, 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 así Es tu estilo ¡Tu cadencia! ¡Oye, tocayo Jaime! ¡Goza, baila, canta! ¡Eso, eso, eso! Para mi tierra linda Santo Domingo Con mucho cariño ¡Y para siempre, y para siempre! ¡Con alegría ¡Y cariño! ¡Bailalo! ¡Bailalo, gozalo, 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 bailalo! ¡Bailalo, gozalo, gozalo, bailalo! ¡Líderes! ¡En acción! ¡No hay más! ¡Bailalo, gozalo, 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 Gracias por ver el video.